O sea, ¿sólo sí o no? Sí, por ahí si tengo ganas de romper las bolas, profundizo, por eso. Si te da ganas de meterte, te metes. Y entro como Fantino. Entrás. Y un día vamos a pescar con Alejandro. ¿Hay alguien que te diga Tatiana? ¿Qué es Tatiana? ¿El segundo nombre? El segundo nombre. Ah. ¿Te irías de vacaciones con tu papá? ¿Cuánto tiempo? Esa es la repregunta yo. No sé, a la costa, sí, como unos churros y volver. ¡Un churrito no volvemos! No, me imaginé yendo a Mar del Plata, ¿qué sé yo? Mar del Plata. Un plan para Wanda encantador, seguro, ¿no? Sí, Wanda, la feliz. Bueno, mientras que no sé, ¿viste que Mar del Plata es muy lindo en invierno también? Mar del Plata es hermosa. O sea, podemos ir en una época que no haya tanta gente. ¿Vos decís mi familia? Sí, no sé, con tu papá, en cualquier contexto, es un churro y te volvés, ya entendí. Tú nos mates, una... Sí, es como que... Sí, la va re rápido. ¿Mandás audios de WhatsApp de más de un minuto? ¿De cuándo? Ay, yo no te lo escucho. Odio a la gente que te pone ya en el perfil, no escucho audios de... Ya no me da ganas de hablar. Ahora se puede salir. Qué suerte de entender la consigna. Pero no, no, claro, pero ni de 30 segundos te mando, porque no puedo. ¿Ves la tarjeta sube en la billetera? ¿Tuviste celos de Wanda alguna vez? ¿Y Cardi? ¿Cuachas de esta pregunta? ¿Es más bachero que Maxi López? Ahora te voy a hacer una pregunta yo. ¿Qué? ¿Usaste alguna vez el verbo icardear? ¿Sí? Titular. Información exclusiva. Tenemos un grupo de... ¡Espetacular! Tenemos un grupo de WhatsApp, Wanda, Mauro, Yaco y yo. Y es tipo... O sea, se usa. Se usa, pero nos bardeamos mucho. Es como un grupo... Picante. Picante. ¿Cómo se llama el grupo? Se llama... No, Mauro le puso... Tenía otro nombre, pero Mauro le puso... ¡Sai, Mau, Juan! Tipo, ya... De Icardian. Sí, de Icardian's family. No, le puso así como para encontrarnos, no sé. Sí. Pero antes teníamos como, no sé, rinocerontes, caballitos, todo como... Elefantes. Elefantes, obvio. Y sí, se lo he mandado. Pero viste que de repente te llega un gif, un emoji. Ah, y lo mandan ahí en el grupo. Yo se lo mando. ¡No, me encanta! Sí, obvio. No, es que tengo una buena relación con mi grupo. Y confianza, full. Obvio. Sí, otro. Él me manda cosas mucho peores. Te lo mando yo y me bloquea. No. ¿No? Es lindo, Icardi, ¿eh? Sigo. ¿Sabés chiflar con los dedos, Zaira? ¿No? No, sé silbar, pero no sé chiflar. Muy bien. No es muy... ¿Sabés la clave de celular de Jacob? ¿Sí? Y es la tuya. Sí. ¿Es por urgencias o por... Para chusmear? No, no sé. ¿O por épocas pasadas? ¿Qué? ¿Por épocas pasadas, digo? No, no. Como que los dos tenemos claves bastante parecidas. Muy pavas. O sea, como... Sí, no la digas por la duda, ¿no? No, igual creo que las... Uno, dos, tres, cuatro. Sí, más o menos. ¿Viste? Como... No, no es uno, dos, tres, cuatro, pero podría ser. Sí, podría ser. No, no sé, como que... No es que en un momento me dijo, bueno, te voy a dar mi clave y yo lo mismo. Es como que, no sé, nunca fue un tema. Ni la mía ni la de él. No, y está bien, me parece que por seguridad y esas cosas también para cuidarse. Puede ser, sí. Ahora no reviso ni en Pepe un teléfono. Bien, sí, sí, está bien, está bien. ¿Se puede practicar el poliamor y no separarse? Sí. Como que repítete y tiene una picante, ¿viste? Y viste, es así. Pero bueno, poliamor ni han hablado. No, no, no. La verdad que no, no es algo que esté dentro de mis parámetros de relación. Está bien. Vamos a hacer un poco más picado porque... Capaz de los de él, sí, pero prefiero no saberlo. ¿Te tomarías un café con Kar y Nara? No. ¿Sos de hablar en la intimidad? ¿Qué pregunta, Jay? ¿Te respondo lo que estoy pensando que me estás preguntando o me querés usar la intimidad? Porque para mí ahora estamos teniendo una charla íntima. Sí, te están viendo un montón de personas. Pero es súper íntima. Entonces te hago la pregunta de otra manera. ¿Sos de hablar en el sexo? Un poquito. Un poquito. Depende. Pero tranqui. Sí, tampoco es que te pongo... O sea, no me pongo a leer las noticias, pero una cosita, una... Sí, chico, no me acuerdo. O sea, como... No me acuerdo. Siento que sí. ¿Ustedes? ¿No? Sí, yo hablo, pero cuando me toca la suerte estar con alguien. Bueno. Pará, o sea, no... Ahí te hablo y no puedo hablar. De los nervios, ¿viste? Me vas a volver a llamar. Me saldrías de garante... ¿Qué? No, que mi mujer si tiene un teléfono cerca, habla. Hay gente de teléfono y sigue. Claro. ¿Le saldrías de garante a Sofía Zamolo? Sí, ¿por qué no? Sí, no, no sé, es una pregunta random. ¿Te confunden con otra famosa o te confundieron alguna vez? ¿Con quién? Con mi hermana. Ah, el nombre, claro. Y la gente como que no le sale mi nombre y... Wanda Nara. Pero a Kari Nara no le pasa eso. No le pasa a Kari. Wanda, no. No sé, pero a mí, tipo, es como que... Me ha pasado muchas veces que escucho, viste, ¡Ay, Wanda Nara! Y es como, bueno, Wanda es rubia. Yo soy la hermana. Yo soy la hermana aplicada. Wanda es la que no termina el colegio de casualidad. Pero viene con letra chica. ¿En cuarentena te pusiste más cachonda? Porque estaba de posparto también, como que me pegó. Bueno, no hay que justificar nada. No, no. Se disfruta. Pasa que la cuarentena... Te preguntaría qué frecuencia, pero me parece que parar en todas las preguntas es un montón. Claro, nos van a... O sea, van a sacar el cuestionario si paras en todas. Fuiste de cada cuánto. ¿Pero venía de eso o me estás cagando? No, no viene, no viene. Te pregunto. Ay, gordito. Listo, no importa, no importa. ¿Fuiste alguna vez a una playa nudista? Sí. Pero yo no estaba de nuda. ¿Fuiste vestida como yo? Porque yo fui vestida a una playa nudista. Yo fui vestida, una de Punta del Este. Sí, Chihuahua. Sí, Chihuahua, comer al y de repente no paraba de mirar tetas todas. Ahí me parece que es más para... Sí. Para gente como yo. Yo estaba con todos amigos como vos. Yo estaba con muchos amigos como vos. ¿Presentalos? ¿Cantas en la ducha? ¿Sí? Qué lindo. Wanda también canta. Sí. ¿Por qué sacas un disco juntas? Porque no lo compraría nadie. Ah, no. ¿Vos? Yo lo compro, sí. No le mientas. Va, regalámelo. No le mientas. Que lo traigo. ¿Conducirías un programa con Wanda? Obvio. Ah, me salteé una. ¿Perdonarías una infidelidad? No. No sé. Para vos, Jacob, que estás viendo seguro. Ah, no. Sabes que no. Ah. ¿Sabes de memoria el número de celular de tu marido? Igual yo. ¿Sí? Ok. ¿Lo querés? No, no. ¿Al celular o a tu marido? No, para llamarlo. ¿Te parecen divertidas las hermanas Hipólitaquis? Muy. ¿Le llevas más de una cabeza a Gerardo Rosín? Sí. Bueno, ahí te viene un video, no sé, al lado de Julián Weich, era así, por el obelisco. Sí, como que estaba más alta que ahora. Sí, sí, sí. No, no, está alta siempre. Pasa que, sí, pasa que nosotras robamos mucho con los tacos, ¿viste? De repente estás un tipo normal, de altura normal, le caes con 10 centímetros arriba y... Sí. Y es mucho. ¿Cuánto me di vos? 1.71. La pregunta que todo el mundo me pregunta en la calle. ¿Cuánto me di vos? Sí, ¿no? Como que te deben decir, agrega esa cuando vaya a Zaira. ¿Viste de compras a un sex shop alguna vez? Sí. ¿Y qué te llevaste? No podés pagar. Pero, ¿qué pasa? Que yo me entusiasmo, me cebo. Sí, ya sé. Yo me entusiasmé también ahí, me cebé. Me cebé, me cebé, me llevé, me llevé todo. Fue en New York con amigas y como que dije, bueno, si hay un lugar es acá. O sea, lo que pasa es que el viaje ya estaba terminado y nos quedó todo en el carrión. Y yo decía, ay, me van a pasar todas estas cositas por el... Claro, por el... Sí, sí, sí. Acá tuvo CAE, ahora que me acuerdo, y la denunció a Wanda. ¿CAE? Sí. Es increíble, son cosas que no se pueden entender. ¿Pero le llegó a Wanda la denuncia? No creo. Se está mirando ahora, le decimos. ¿CAE o Wanda? Iba a ser un disco, dijo CAE acá. ¿O Wanda? Hemos todos atónitos, sí. ¿Qué pasó? Y no sé, parece que... ¿Pero él sabía que Wanda no sabe cantar mucho? Lo descubrió en el medio. O sea, le hizo un favor, Wanda. Wanda le debería hacer juicio a él. Igual, pará, lo adoró a CAE mal. Ni sabe Wanda. No, lo que dijo CAE fue que en realidad todo lo que cantó Wanda lo borró y su mujer cantó haciendo la voz de Wanda. Se cae de pa' uno. Y Wanda decía, ay, qué bien que canto. Y era la mujer de CAE. Ahí va, yo no me acordaba. Ah, pero ¿salió ese disco? No, creo que no, creo que no. No sé, pero ahora que me decís, me acuerdo que Wanda en un momento dijo que iba a sacar un tema. Projuro que iba a sacar un tema. Era con él. Escuchá, hago rápida las dos últimas. Dale. ¿Estuviste con un famoso que no sepamos? No. No, Wanda te copió la idea de la línea de cosméticos porque sacó ahora cosméticos. Sí, se copió. No, yo se la saqué en realidad. O sea, somos socias también en la línea de Wanda. Les traje regalitos de mi marca. Ay, me encanta. Ahora en un ratito. Te traje a vos Divinos. ¿Divinos también? No, Divinos. Ah, Divinos. Yo, Divinos. No, pero me encantan los regalos. No, Wanda tenía su marca en Europa y ahora tenía muchas ganas de hacerla en Argentina. Así que estamos como dentro de la misma familia con los mismos socios. O sea, soy parte del team de Wanda también. Trabajo más para Wanda ahora que para mi marca porque Wanda es un torbellino. Y sí, me imagino.